Hola fráticos y fráticas de este videojuego, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Metroid y bueno vamos a continuar y a ver, antes que nada estuve recargando aquí cosas, ¿vale? vida y super misiles esas cosas, ¿vale? ahí, así que bueno entonces a ver, aquí vamos a utilizar la velocidad para irnos acá y subir rápidamente como tal pueden subir trepando, pero yo paso así ya, más fácil y aquí en esta habitación voy a guardar sé que es muy temprano para guardar, pero créanme que es un poco complicada y aquí en esta habitación voy a guardar, pero no, 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 no por favor, es mi oportunidad ay, Dios mío, al fin lo logré Dios qué maldito asco de zona, la verdad, o sea hay una forma fácil de pasar esa zona con velocidad, pero es muy complicado hacer, la verdad es que no la quiero volver a hacer en mi vida, la verdad así que directamente hago esto y ya está vámonos, jefe uff madre mía, a ver este jefe bueno, a ver, este enfrentamiento lo que hay que hacer primero es destruir estas cosas, ¿vale? a ver, no vale, bien y ya está, ¿no? sí y a ver, este jefe tiene diferentes facetas, así que me voy a guardar y va para allá para allá ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Muérite! Maldita perra desgraciada Te pudras Asqueroso bicho de mierda Dios No voy a tener lástima, eh La verdad, me importa un carajo que sus hijos están llorando Me importa una mierda Es un monstruo Y me cae hasta la madre Ay, Dios mío, asalto espacial, chicos Yupi, yay, yay Vale Entonces, a ver Vamos a regresar Y vamos a ir hacia la puerta de acá arriba Para usar el salto espacial, chicos Hay que dar varias veces al botón A, vale En plan A, luego otra vez A Y así ir saltando, vale Al cabo de la práctica se logra, vale No es muy difícil de conseguir Usar el salto El salto espacial, vale Así que no se preocupen Ok, y acá se encuentra Una expansión de misiles Ok Madre mía, a ver El salto Quieres andar el salto espacial Se me está dificultando un poquito En plan A la hora de Emplearlo, ¿sabes? Como que ya no lo quiere Y no quiere hacer un salto Un salto giro Samus Ahora, no sé por qué Y aunque suene un poco raro decirlo Es muy diferente el salto espacial O por lo menos yo lo recuerdo demasiado diferente A comparación de los De los Metroids que he jugado En plan Bueno, todos los Metroids Bueno, a ver, no todos Sino que Los Metroids como Como este de Zero Mission Metro Fusion Recuerdo el salto espacial Mucho más pulido Aquí Como que falla muchas cosas, güey Por lo menos yo lo siento De esa manera, claro O sea Tampoco que juegue Metroids diariamente, ¿no? Pero Yo por lo menos lo siento así No sé No sé la No sé lo que ustedes opinarían Pero Yo lo siento de esa manera Que No está Muy bien hecho En esta versión No sé Se me hace muy raro El salto espacial Es que Se podría decir también Que es más sencillo En las otras versiones En plan En Zero Mission En Fusion Para mí por lo menos Se me hace más sencillo Ahí en estas versiones Que aquí No sé por qué Pero bueno A ver Vamos a agarrar la vida Vamos Pero bueno Qué cosa Yo creo que está Más rara La verdad A ver Porque o sea Para una dirección Va perfecto Pero cuando quieres doblar Se podría decir Que Ahí está el problema ¿Sabes? Está el problema Muy grande Ahí Vale Vale Ok A ver Bien Bien A ver Gracias por la vida Y aquí Hay que bajar Y acá está El rayo de plasma Perfecto Perfecto Ok A ver Vamos a matar A todos los enemigos De la sala ¿Vale? Bueno Tenemos que hacerlo Básicamente Para poder salir Porque Pues así el juego No lo indica O sea No hay por nada más Pero bueno A ver El problema Ahora para mí Claro Ahí está Bien Perfecto Entramos Vale Ay Fuck Falta uno Ok Bajamos Y a ver Ahora era Y dirigirse Más para arriba Así que bueno No Era Aquí Y te has dicho Ahora nos tiramos Y a ver Ahora una vez acá abajo A ver Bomba de energía Y irse por la derecha Ok Con tranquilidad Que no quiero No quiero irme para abajo La verdad No quiero Entonces a ver Vale Aquí era A ver Bien Bien Perfecto Muera Malditos bichos De ojo La verdad No me agarran Estos bichos A ver ¿Qué hago? A ver Ok Rápido 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 Bien Y a ver Esto lo voy a pasar a cámara rápida Listo Ok Tenemos poeta habitación Y a ver Bajamos Ahora era por aquí Y a ver No A ver A ver Está Y aquí conseguimos El roto salto Que mal suena En español No sé Se me hace raro Básicamente el spring ball Ok Básicamente lo que esto sirve Es para saltar ahora con la morfosfera Lo cual Ayuda muchísimo La verdad Espérenme un momentito Vale Ya estoy aquí de regreso Y a ver Vamos a Regresar Un par de habitaciones Entonces a ver Aquí está el bicho Así que cuidado A ver Me daba bastante vida Lo hubiera De haber sabido Lo hubiera matado A ver No No Please Gracias Ok A ver Abrimos la puerta De ese lado Y a ver Hay que regresar Ahorita mucho Así que Así que andando Perfecto Continuamos Y ahora vamos Por la parte de la izquierda No Vale bien Ay Perfecto Continuamos Y a ver Donde estoy Vale Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Estoy acordando De las habitaciones A ver Móleta Bicho Gracias Y a ver Ahorita estoy Vale Si ya me acordé Ok Ok A ver Ahora Para decir Por la derecha Por la derecha Porque vamos Vamos a conseguir Una expansión Vale Así que a ver Siempre se me olvida Que tengo un botón Para quitarme Todo el tema De los misiles Y todo Siempre se me olvida Y luego Y luego siempre Me lo recuerdo Después de hacerlo ¿Sabes? Pero bueno A ver Pasamos Y a ver chicos Vamos a conseguir ahorita Una Una expansión de misiles Nada más ¿Vale? Así que a ver Ahí está Tampoco es para tanto ¿Vale? Pero Nos la dejamos Bueno Más que la dejamos Hasta ahora Vamos a conseguirla ¿Ok? Entonces A ver Bomba de energía Se abre todo esto Y aquí está la expansión Bastante Bastante simple La verdad No Tampoco es para tanto Y ahora Bajamos tranquilo Bueno Nos deja bajar tranquilamente Y Ya Hay que alargarnos Si Solo venimos por eso Así que bueno A ver Vamos a regresar Ahí está No Bueno Se me olvidó No había visto que estaba Estaba activado esto De morfosfera La verdad A ver Ahora tenemos que entrar En el elevador ¿Vale? Así que andando No Ahora Y bajamos Ok Continuamos Hoy Fuck Vale a ver Aquí tenía que bajar Sí Hasta esta habitación De salvado Y a ver Aquí necesitamos Velocidad Bueno En la siguiente Necesitamos velocidad Así que A correr Desde el segundo Uno Ok Empezamos Pau Madre mía Satisfactorio Nadie que lo niegue eso Entonces a ver Vamos ahora No por aquí no era Era por acá arriba Y a ver En esta habitación Ya hemos entrado Varias veces Ya se acuerdan No sé si se acuerdan A ver Ahora vamos a Subir Una bomba de energía Y a ver Aquí vamos a dirigirnos A A ver Hacia esa parte Que el salto espacial Se me da mal En este juego No hay excusa Se me da Muy Pero que muy mal Bueno Expansión de misiles Guardamos Y a ver En esta parte Hay un hueco Que vamos a abrirlo Y a ver Entramos con morfe esfera Y continuamos Y a ver Aquí En esta habitación Vale Hay dos cosas Uno es esto Que es el tanque De un Otro tanque De reserva Vale Y Ahora Una vez que estamos acá Apuntamos hacia abajo Y aquí está Una expansión de misiles O sea Bastante bien La verdad Entonces Ya no nos queda nada más Que será que por aquí Así que Vamos a Largarnos Así que a ver Vamos a ir regresando A ver Abrimos acá Este bicho Me está Intentando Campear Pero no 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 en esta vida Entonces a ver Fuck Entonces a ver Ponemos aquí Ok A ver Bajamos Por esta parte Y a ver Voy a quitarme la La bomba de energía Vale Que me veo capaz De darle de nuevo Y a ver Bajamos Hasta Esta puerta Voy a guardar Ay Dios mío Ay Dios mío Con el tema Del salto En barrica Salto Este Esta cosa ¿Sabes? No 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 me gusta En este metro Directamente no me gusta Es muy raro No No recordaba No sé si era No sé si soy yo ¿Sabes? O en verdad El salto En barrera O sea Salto Barrera Yo que estoy diciendo Eso es otro El salto espacial Era así No me acordaba Que era así O es muy diferente Acá A mí me sienta Muy diferente Ay Dios mío Creo que voy a quedarme calvo La verdad Ya estoy perdiendo Siento que estoy perdiendo Los pelos Aleluya Su madre Dios Asco de Asco de zona De lava Aunque no me hacía daño El problema era Los pinches monstruos esos Ay Dios mío Modo mío Llegamos a nueva zona Mientras cambio de página Empieza la zona La nueva zona En este caso Guardamos Y A para allá Ay Dios Cómo me acaba Cómo me frena En la emoción Joder La música es épica La verdad Había olvidado Completamente Que este soundtrack Se encontraba En esta parte Como el Super Metroid Tampoco es que A ver Lo haya jugado Demasiadas veces Creo que lo he jugado Unas Unas dos veces Cuanto menos En toda mi vida He jugado el Super Metroid Dos veces Por lo cual Muchos recuerdos Tampoco tengo No voy a negar Algunas cosas Si me acuerdo Otras cosas No me acuerdo Pero bueno Ahí está Entonces a ver Bajamos por esta parte Vamos a sacar Una bomba de energía Y a ver Entramos Bueno a ver Cuidado con Estos bichos A ver Fuck Madre mía Y a ver Entramos por acá Uy Espérate Que Que Con emoción Me iba a ir allá abajo Y claro Es que este es piso falso Por lo cual Tenemos que usar esto Vale Y a ver Una vez hayamos hecho esto Vamos a bajar Y aquí se encuentra un jefe Por lo cual Atentos Chicos No te veo No te veo Ay La verdad no recordaba Que me encontraba Con otro chozo O sea Esto no me acordaba Ah Que perro No me dejas salir De esta esquina El cabrón Ja 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 Y ya está ¿No? Y Yep Está muerto Is dead A ver Voy a agarrar la vida Que estoy un poco falto De ella Y a ver Necesitamos aquí Ahí Poner una energía Más o menos ahí ¿Vale? Para desbloquear eso A ver Vale Ahí está Tanque de Super misiles Perfecto Y a ver Ahora bajamos Entramos por esta habitación Y A ver Aquí conseguiremos El Salto O ataque en barrena Este Es una mejora Del propio salto espacial Que tenemos El cual es esto O sea A ver Si Samus lo quiere hacer Estaría encantado yo Es esto Como pueden ver ¿Vale? Y bueno Pues Esto hace daño Y mucho La verdad O sea Recuerdan las tortugas Estas que volaban Que no podíamos ni tocarlas Pues ahora podemos tocarlas Y podemos No solo tocarlas Sino matarlas De un toque Igual que los piratas espaciales Cualquiera Con lo cual Está perfecto Joder Me encanta la música Soy fan La verdad De la música Vale No me acordaba Por qué temblaba La pantalla Y claro Es que estaba subiendo La lava Creo que no me iba No Aquí queda En una medida Ah no Subía No me acordaba Vale Bien Y a ver A ver Ahí está Subimos ahora Por acá Vale A ver Gracias Y entramos por esta puerta Y a ver Aquí Vale Si Era por esta parte No Era reventar esto primero Ahora irse por la izquierda Y acá hay un ducto Vale Como pueden ver Con una expansión De Misiles Vale No de supremisiles A ver Ahí Vale Bien Y a ver Regresamos Porque Hay que venirse Por una parte Acá abajo Vale A ver Hay que entrar Por esta puerta Y a ver Esta puerta Vale Vale si Ya me acabo de acordar What the fuck Cuando lo maté Tío Ok Perfecto Mientras llegue Que es lo importante Ya está Además no importa Acá ¿Qué había? Ah vale Si Todavía no tengo que ir Allá abajo Todavía no Me confundí Porque es En esta parte Donde tengo que venir Y a ver Tiramos allá Un supermissi Para matarlo Y a ver Acá abajito Se encuentra Un Tanque de energía Como pueden ver Ahí Tanque de energía Lo cual me ayuda Muchísimo Eso me pasa Por no guardar Ay Dios Bendito A ver A ver Con cuidado Que aquí me buguee Hace un momento A ver Esto por acá Ok Ok Ahí estamos Perfecto Y a ver Esto por acá Pasamos Ponemos otra Para abrir La puerta Abrimos aquí este huequito Por aquí Y a ver, voy a pasar corriendo, ¿vale? Porque no me interesa No, no No, fuck No, no quería que todos vinieran Bueno, aquí hay una Pansión de bombas de energía Lo bueno es que No son pequeños, así que no van a poder Entrar por ese huequecito, y no me van a poder hacer daño Creo, pero bueno, a ver, vamos a matarlos Acá hay otro, creo What the fuck, y sé por qué no Bueno, lo mato así, ya está Ok, listo, por acá Y a ver Con cuidado Ahí está Perfecto Listo Guardamos Música ¡Muerte, pedazo de perra! ¡Qué asco de enemigos, güey! ¡Ay, ay, ay! A ver... Vale, es verdad, eso se podía pasar así tranquilamente y ya estaba ¡Perfecto! Ok De todas formas, aquí hay para recuperarse Así que no veo ningún problema ¡Y listo! Bueno, chicos, yo lo dejé hasta aquí No olviden seguirme en mis redes sociales Están en la descripción de este video También, si no estás suscrito, suscríbete Y activa la campanita Si el video te gustó, compártelo en tus redes sociales Esto me ayuda muchísimo Así que nada, esto ha sido todo Espero que te haya gustado Yo soy Dremekino Vemos, hasta la próxima ¡Chao!